Música 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 Con la mirada es donde estábamos hacia arriba Estas son como las cruces Estas son ya las cruces, la zona calientita Estas son como las cruces, la zona calientita Estas son como las cruces, la zona calientita Estas son como las cruces, la zona calientita ¿Quieres más? Suscríbete, comparte, comenta, dale me gusta Y activa la campanita, para ser el primero en ver los nuevos videos